¿Que aquí abajo hay difuntos? No, me está diciendo que es un camposanto. Si le manda a la Inquisición, sigo con la castidad intacta. Últimamente no duras un día. Hay algo que te preocupe. He estado conmigo a esto. Algo tenía que llevarme a la boca. ¿Qué? ¿Conoces a Monseñor Adriano? ¿Es verdad? Si no tenemos comida es porque tú has desentendido la casa. Perdóneme, pero es que ayuda, no entiéndome. La autoridad está para proteger al pueblo, no para ponerlo en peligro. ¡No! 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 Gracias.